Almería ha rendido un homenaje de solidaridad a las víctimas del atentado en Estambul, que se ha cobrado la vida de más de 30 personas. En el minuto de silencio llevado a cabo ante las puertas de la sede de alcaldía han estado presentes todos los grupos políticos encabezados por el alcalde Ramón Fernández Pacheco. Para mostrar una vez más la solidaridad de la ciudad de Almería respecto a unos hechos que tuvieron lugar ayer en la ciudad de Estambul, un nuevo ataque terrorista, fundamentalista, que se ha saldado con más de 35 víctimas mortales. La ciudad de Almería en su conjunto se solidariza con las víctimas, nos hacemos eco de su dolor y condenamos firmemente, como creo que no puede ser de otra manera y como siempre hemos hecho, unos atentados que ojalá nunca se hubieran producido y que ojalá no vuelvan a repetirse en el futuro. Han estado también la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Simultáneamente, ante las puertas del consistorio de Roquetas de Mar, a las 12 de la mañana se hacía el silencio. La corporación y los trabajadores del Ayuntamiento han guardado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial, en señal de repulsa por el atentado ocurrido en el aeropuerto de Estambul y como homenaje a los fallecidos y en solidaridad con sus familiares y con los heridos. De esta forma, el municipio de Roquetas de Mar ha expresado su rotunda condena a este nuevo ataque contra la libertad.